Tenemos muchos motivos para sentirnos orgullosos de ser peruanos. No solo por nuestra gastronomía, costumbres, paisajes y biodiversidad de nuestro Perú, sino también por personajes ilustres que orgullosamente son nuestros compatriotas. Y no solamente hablamos de diplomáticos, geógrafos o literatos, sino también de grandes científicos que nacieron en nuestro país. Tal es el caso de Pedro Pauret, nacido en el departamento de Arequipa en 1874, quien no solamente fue un flamante visionario y erudito multidisciplinario, sino combinado esto con su imaginación y su gran pasión por la ciencia, lo llevaron a ser el inventor del motor cohete de combustible líquido, lo cual fue fundamental para el desarrollo de la cohetería y lo cual fue la piedra angular para el inicio de la era espacial. Es más, casi todos los motores de los cohetes que se usan actualmente para la exploración espacial están basados en los modelos de Pauret. Y no solamente tenemos a Pedro Pauret, sino también a Santiago Antunes de Mayolo, nacido en Lancash en el año 1887, quien imaginó, diseñó, proyectó y participó en la ejecución de colosales obras de ingeniería en nuestro país. Entre las más destacadas tenemos las centrales hidroeléctricas del río Santa, Mantaro y Machu Picchu, las cuales actualmente abastecen el 25% del consumo total de electricidad a nivel nacional. Y eso después de más de 5 décadas de haber puesto en marcha la última. Pero no solamente en ingeniería, sino también en la física teórica, ya que fue uno de los pioneros en teorizar sobre la existencia del neutrón, 8 años antes de su descubrimiento. Y es aquí donde hacemos un pequeño paréntesis para resaltar que no solamente en el siglo pasado hemos tenido grandes personajes en la ciencia, sino también en la actualidad. Como por ejemplo Modesto Montoya, nacido en Sal por la Libertad en 1949, quien destacó como físico nuclear siendo parte del equipo de pioneros en el descubrimiento de la afición fría. Además de ser fundador del Encuentro Científico Internacional y ser uno de los principales difusores de la ciencia en nuestro país. O como Bartone Zugevac, nacido en Lima en 1954, quien es actualmente docente en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, más conocido por sus siglas como el MIT, una institución bastante destacada a nivel mundial. Pero no solamente eso, sino Bartone ha brindado notables contribuciones en el campo de la física teórica, destacándose como uno de los principales investigadores de la famosa teoría de supercuerdas o la teoría de campos de cuerdas, desentrañando los grandes misterios de lo más fundamental de todo el universo. Pero eso solamente fueron cuatro de todos los peruanos que han destacado y que siguen destacando en la ciencia. Pero ya haremos una mención de todos ellos en alguna otra oportunidad. Muchas gracias por vernos y feliz 28 de julio.